Envíe el saludo por el Face, ¿eh? Sí, házlele, ¿puedo, don Kiko? Que el Señor nos siga ayudando y para que nos siga dirigiendo, ¿eh? Muchas gracias. Todo el trabajo de todo el día, ¿eh? Muchas gracias, qué bueno que le gusta nuestra programación, nuestra música. Muchas gracias. Sí, a la amiga don Conchito también, que por quien no se ha oído, que se reporte, don Kiko. A don Alfonso Escalera, allá de La Mocha. Bueno, pues ahí, esperemos que nos estén escuchando, sino que le pasen el reporte de que Urge se comunique a la morenita. Sí, está bien, Kiko. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Cuídese mucho, Manguito López. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver si restablecemos la transmisión por el Face. Porque se cortó. Bueno, pueden seguir nuestra programación. Si no es por el Face, por www.speaker.com. Ahí no tenemos interrupciones, ¿eh? La mayor parte de www.speaker.com no hay interrupciones. Es en directo. Hay un mensaje por acá, déjenme a ver si lo rescatamos, a ver quién nos habla. Dice, buenos días, Kiko. Me podrías complacer con una canción El Niño y el Potro. ¿Quién canta El Niño y el Potro? No sé quién la cante, ¿verdad? Bueno. ¿Quién la canta? Mándame otro mensaje para buscarla, a ver quién la canta. Bueno, ahí está. Nuestro amigo Tata, miren, aquí está el audio para que no crean que le he hecho mentira. Me mandó un audio, víjense, a través del Face. Dice, escúchenlo. Ahí está, mi Kiko. Gracias, mi Kiko. Y ahí andamos echándole ganas. Bueno, ahí está nuestro amigo Armando Ibarra Bustos, conocido como el Tata acá del barrio del Puente Viejo. Saludos a su papá y a toda su familia, a todos los amigos del Puente Viejo. Menos para los del Barrio Negro, no, ¿eh? Al Barrio Negro, va a ser Puente Viejo. Hay una llamada más, vamos a contestarla, a ver quién nos habla en esta mañana. Buenos días. Buenos días, Kiko, ¿cómo me hiciste? El amigo Vicente. ¿Desde dónde nos habla, Chentón? Acá en la ciudad de Osnar, Kiko. Osnar, California. ¿Qué tal de frío por allá? Sí. Pues, dígate que ahí está, me detriecito y queriendo llover, ¿sícora? Ay, qué caray, bueno, pues, ni modo ni manera, ¿vas a trabajar? No, 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 aquí estamos listos, ya nomás que ahí te voy a hablar aquí, para que a veces te han de poner una canción por ahí. Claro que sí, claro que sí, Chente, ¿cuál? Sí, la regalo equivocado con los originales, ¿verdad? Regalo equivocado, voy a anotarlo por aquí, regalo equivocado, ya está anotado por aquí. Y aquí estamos listos, pa. Otto, gracias, adiós bien. Dice un camarada, dice, ya, cuando menos, ya estoy levantado, ya, ya es ganancia. Ya es ganancia, ¿verdad? No, pues sí, es cierto. Gracias, señor, que nos dio la oportunidad de amanecer con todos los objetos abiertos, otra vez, y con otro día más. Bendito sea Dios, y échale ganas. Sí, échale ganas, porque no sabemos en cuándo se nos apague la lumbre, digo la lumbre. No quisiéramos, no quisiéramos, pero desgraciadamente va a suceder eso. No, pues no sabemos en qué momento puede suceder, pero de todos modos, aquí ya le ganas, mientras se pueda, hijo. Muy bien, Chente, pues vengan los saludos, aparte, ¿para quién más? Para Valenciana de Gavia, ahí está el saludo de parte de Chente Martínez. Te lo agradezco, cuídate mucho, Chente de Gusto, saludarte. Hasta luego, chico, gracias. Hay que contestar las llamadas, aunque la música se las deba después, ¿eh? Buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días, don Francisco. Don Alfonso, buenos días, un placer, un gustazo escucharlo. Gracias, don Francisco, muchas gracias. Pues sí, yo le recomiendo que no le había hablado, porque pues no tenía gasolina, don Francisco, y de la mera verdad, pues ya ven que todos se necesitaban gasolina, hombre. Sí, claro, mire, pero hay que tener un poco de paciencia, porque sinceramente eso era lo que queríamos, ya más de 30 años que estaban saqueando, o así a los que fue, porque pues ahora sí la gasolina es de todos nosotros, y siempre nos comentábamos que entraba un presidente, entraba otro y nunca les decía nada, creo que ya llegó el tiempo de que nos vayan a la destrucción de la justicia, y pues la mera verdad, nosotros sufrir un poco también, aguantar un poco, sinceramente. Claro que, pues sinceramente, para mi idea, este, aquí en la Bola de Mágicas, estamos viendo que todo esto es planeado, porque la gasolina, un pormenor, hay piensos de que va a caer a 25 pesos, y la gente va a decir, lo que queremos es que hayan, vea, como siempre lo queremos que hayan, y ese es un plan todo eso, y está todo planeado para el día 20 de este enero, también va a haber un eclipse, que va a ser una novedad, y sinceramente, pues, va a agarrarse los periodistas y medios de comunicación, hacer esos detalles para decirle a la gente, y pues ya todos lo tienen bien planeado, gracias, pero sinceramente, cada quien su comentario, cada quien su paciencia. Así es, paciencia, tranquilidad, todo va a llegar a la calma, después de la tempestad. Ahora, pues sinceramente, también, como usted lo comentó también, hace rato, este, todo lo que vamos a cargar gasolina, porque no hagamos un negocio, porque al menos cargamos las bajoncitas y dándola más cara, y otra cosa también, yo les comunico también, como dijo usted, darle preferencia a todas las unidades, de las patrullas, las ambulancias, todo, todo, que tengamos un gran servicio, el camión de lavaturas, todo eso, porque si no hay una, pues nos dejamos cargar combustibles, ahí metrón de lavaturas, las ambulancias, y tenemos por ahí un aire, en una situación con los pases, pues nada ir, y sinceramente, en bicicleta, creo que no vamos a llevar a los pacientes, creo que va a colgar las patas, por aquí. Yo creo que hay que tener paciencia, y ser humanitarios, y ver que todos estamos necesitados, y buscar la manera de salir adelante de este caos, que esperemos no dure mucho. No, 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 ahora mucho, nomás este aguante, el aguante dos meses, eso es lo que estuvimos viendo aquí, en los finos, allí con los amigos presidentes, que siempre yo les dije, desde hace un año, que iba a ser un vicepresidente, y ahí lo está. Sinceramente, pues me da gusto, de veras, porque ahora sí se están haciendo cosas que es necesario, y sinceramente tenemos que avanzar la práctica, eso es todo lo que prende en este recorrido día de hoy. Muchas gracias Don Poncho Pues recordemos que tan solo una muela Al sacarla va a doler, ¿verdad? Claro que sí, mire, esto no nos va a doler Igual como una muela Pero sinceramente tenemos que aguantar Como cuando nos sacas una muela Y todo va a salir muy bien Y aparte de eso pues Pues ahí va mi saludito Venga Un saludo de veras a toda la gente Que escucha su moderita Y lo escuchamos a la bienvenosa Entonces ahora sí creo que van a decir Que es una grabación que hice Pero un gran saludo y un gran abrazo A todos los que escuchan la morenita Maguito López Ándale Maguito López también A todos los recistos A todos y es un gusto de veras Hoy Ven a escucharnos Para dormir y que ya tengo tiempo Que no nos comunico ni se comunica conmigo Es que como fue el día de su santo Y su cumpleaños no quiso invitarnos por eso Así es Bueno pues fíjense mucho Igualmente Gusto en saludarlo Saludos a la familia Adiós 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 Bueno A ver si como dice Nuestro amigo de Toño La Roncha Dice Hace el bien sin ver a quien Y yo creo que es cierto Verdad Yo creo que el apoyar a otra gente Es bueno Vámonos con música Y ahorita regreso Después de este corte Con Chente Fernández De Huentitán Jalisco Ahí está la ruleta Voy a jugar mi partida Quiero ganar este alumno Seré el dueño de tu vida Y en la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco polvo de amor Al negro polvo el color Y al trece punto unido No permitas que se pierda El reguleta del amor Lo mejor de nuestros Muy bien amigos de internet ¿Cómo han estado? Esperemos bien Aquí estamos bajándole un poquito Volumen al Face Para que no nos tumben la señal Saludos a mi primo Reyes Federico Díaz Que también acaba de pasar Su santo y su cumpleaños ¿Verdad? Que bueno que Que este Se le haya pasado muy bien Son los mejores deseos De su servidor Y amigo Primo Kiko Díaz Aquí estamos En cabina de la morenita Saludos al amigo Luis A la señora María Yala Que siempre está al pendiente De nuestra morenita También al señor Miguel Soria Amigo Caballo A Juana Juárez Que la felicito Porque si encontró Sus documentos A Rafa A Eduardo Bravo A nuestro amigo Rubén Ratón Al amigo Sergio Reyes Ramírez Vamos a enviarle un saludo También para Jesús Chávez Que no se ha reportado hoy Hasta Mexicali A profesor Gustavo Aldama Mi sobrino Miguel Villa Hombre Muchacho Como se ha reportado Al amigo Ismael Frausto A Noé Gamiño También saludos para María José María José Alba Que trabaja por ahí En comunicación social De nuestro municipio Ahí escuchamos Ahí escuchamos la ruleta Con Vicente Fernández Vamos a enviar saludos A nuestros amigos Que nos acompañan A través del Facebook Antonio Cruz Morana Ahí está el amigo De la roncha Ahí de vez en cuando También le pongo yo También con él ¿Verdad? A mi primo Reyes Federico Que fue a su santo Y su cumpleaños El día 6 ¿Verdad? A María José Alba Que trabaja allá En comunicación social De nuestro municipio Vamos a enviar saludos También para Ismael Frausto A Gustavo Aldama Juárez María Rodríguez A mi sobrino Miguel Hombre Miguel Villa A Jesús Chávez Hasta Mexicali Al buen amigo Lucito La Piraña Sergio Reyes Ramírez Allá de la colonia Corrales Allá A nuestro amigo Rafa A la señora Juana Juárez Por supuesto A nuestro amigo Bailón Hombre Que también De vez en cuando Se comunica con nosotros Y es un gusto Un placer Fíjense que ayer Se perdió una cartera Y pues con suerte Corrió la La persona Que luego me habló Inmediatamente A la hora De que me habló Encontró su cartera Se la llevaron Que bueno Vámonos con música Y saludos a Maricruz Rocha Al amigo Chente Ahí le va Regalo equivocado A ver si todavía Le alcanza a escuchar A través del Face Esto Está a cargo De Originales De San Juan Son ya las 9 De la mañana Con 46 minutos En Romita Y en el centro De la República Mexicana Ahorita regresamos ¡Ánimo gente! ¡Ánimo gente! ¡Más! Soldado Frente a un vino Navideño ¡Más! ¡Más! A ver el regalo Que tú Me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Y por tristeza te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre de tu mano Le recordabas que hace tiempo que era amante Bueno pues ya estamos de regreso saludándolos a través del Face amigos Vamos a enviar saludos para Pancho Vargas Al Pache Mireles ¡Gracias!